como verán pues ya estoy en lo que podría ser la última misión estamos aquí en la parte inferior en el lago de om y esto es en la segunda y si no perdón en la segunda como decirlo parte de la isla y pues acá también pues hemos liberado 12 de 15 zonas he terminado por realmente todo lo que se tenía que ser por el momento en este espacio que yo digo que esta viene siendo la misión final dice el relato del señor shimura hemos vencido al can pero me queda un último asunto personal del que encargarme y eso es ir con el tío entonces ya estamos aquí vamos a subirnos a nuestro caballito pues bueno este es el lugar donde cuando eran bueno en este caso nuestro anfitrión joven y el otro pues era bueno más bien un niño y el otro era pues no lo sé pues realmente ni siquiera sé cuántos años tienen estos tíos es que me quedé pensando en ello y por eso hace rato se me fue la idea completa a ver vamos a esperar este tío literal no 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 Jin Tío No sabía si vendrías Quería hablar contigo Juntos podríamos ahuyentar a los mongoles que quedan Reconstruir nuestro hogar Ese no es tu deber El shogun ha disuelto al clan Sakai A partir de hoy Ya no eres un samurái Sacrifiqué todo por mi pueblo Y lo haría otra vez Hay samuráis que vendrán en lugar de los que ya no están Ocuparán tu tierra y tu casa Debo decirle adiós a mi hogar Ven conmigo Sincronización Andrea Oroz ¿Seguirás siendo Jitou de Tsushima? Sí. El shogun me pidió que entrenara a sus guerreros para luchar contra los mongoles. Bien. No se rendirán hasta conquistar todo Japón. Lucharé el resto de mi vida porque fracasen. Pensé que podríamos hacerlo juntos. Como padre e hijo. ¿Puedes volver a casarte? ¿Comenzar otra familia? Sí. Supongo que sí. Le vendría bien un empujón. ¡Ey! ¡Te ayudaremos! No se molesten, mis señores. Tonterías. No puedes solo. Son muy amables. El barro es más espeso de lo que parece. ¡Qué carga pesada! ¿A dónde vas? Jogaku. Ahí está el ejército del fantasma. Tiene un ejército. ¿No se enteraron? Viajarán a las estepas mongolas decididos a vengarse. Incendiarán y destruirán su hogar. Impresionante. Es todo lo que puedo ofrecerles. Ojalá les sirva. Nos veremos en el camino. Gracias, mis señores. Yogaku está muy lejos. Aléjate del barro. Y de los mongoles. Eso haré. No tengo un ejército. Cada día son más los que se comprometen con tu causa. El Shogun está preocupado. Yo también. No tienes nada que temer. Cuando lleguen los nuevos clanes, se inclinarán ante sus samuráis o los traicionarán en nombre del fantasma. No se los permitiré. Me escucharán. Me desafiaste, Jin. Mi guerrero de confianza. Le enseñaste a nuestro pueblo a desobedecer a sus líderes. ¿Por qué crees que tus seguidores te obedecerán? No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Por qué? Como digas. Pues vale, aquí quisiera dar una breve opinión Ya que pues tiene razón en cuanto a las acciones el tío O sea a lo mejor en este caso nuestro samurai Pues simplemente actuó para sobrevivir y el de su pueblo claramente El cual pues estaba siendo brutalmente destruido Pero pues hubo una consecuencia Lo cual pues esto no favorece digamos a la... Bueno el poderío que tiene en este caso los Saikai en esta isla El cementerio de mi familia El lugar de descanso de siete generaciones, Saikai Tu madre incluida Y mi padre Mostremos nuestros respetos ¿Verdad? 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 Extrañaré esto Yo también El Shogun te ha declarado traidor Te ordenó matarme El fantasma El fantasma es un criminal Le enseñó a nuestro pueblo a desafiar a sus líderes A defenderse Con veneno Un regalo para nuestros enemigos Tuve que evitar que sacrificaras a nuestro pueblo No tienes honor Y tú eres esclavo del honor Y tú eres esclavo del honor Eras mi hijo Ahora deberé continuar el linaje Shimura sin ti Empezar una nueva familia Y mi cabeza es el costo Es mi castigo Es mi pena Nuestro último día juntos Un día hermoso Es hora Escribe las últimas palabras Del clan Sakai Y del clan Shimura ¡Verdad! 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 ¡No puedo fallarle al Shogun! ¡Aaah! Eviste mi espíritu fácil. Matarme solo lo empeorará. No puedo fallarle al Shokun ¿Quieres venganza? ¿Dormiste acaso? No es mi... No es mi... No es mi venganza 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 Un sabio líder Y un padre Gracias, hijo mío Dúscame en la próxima vida. Eso haré. Dúscame en la próxima. 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 ¿Por qué tiene su cuchillo? Dúscame en la próxima. 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 Yo soy militante mihern ex. Dúscame en la próxima. Dúscame en la próxima. Yo soy Tercam.